La realidad viene cruda y ofrece sartenes para cocinar Pero no tengo elementos, carezco de armas que puedan sanar Cada sonrisa escondida termina perdida y así quedará Como la luz y la sombra que solo se nombran principio y final Ya son las nueve de un día en que nada se olvida o se deja detrás La libertad queda incierta, la flor y la mierda conviven en paz Yo soy producto insolente, nací de la mente de un ser celestial Pero no es fruto sin culpa y su pulpa no es mortal ¡Mortal! ¡Mortal!